ante los hechos registrados el domingo en la capital del estado cuando grupos de choque se enfrentaron elementos de la secretaría de seguridad pública la secretaria general de gobierno señaló que en yucatán se resuelvan las cosas con mucho respeto entre las autoridades y la ciudadanía fórmula a la que estamos acostumbrados y no permitiremos que la cambie gente que viene de otros lugares comentó la funcionaria reiteró la disposición del ejecutivo de recibir a cualquier ciudadano o grupo de gente que acuda a palacio de gobierno a manifestarse de manera pacífica a quienes se les escuchará y dará curso a sus demandas con resoluciones como se ha realizado durante los 15 meses de la administración del gobernador mauricio viladosal fritz sierra detalló que ante esta situación uno de los agentes sin autorización de sus superiores lanzó un dispositivo de gas que cuando cayó hizo que la gente se dispersara dando fin hacia el conflicto a lo que detalló que aquí no se va a permitir que ningún elemento de la secretaría de seguridad pública ni del ejército de la marina de la guardia nacional sea violentado o sea humillado en cumplimiento de su deber como pasa en otros lugares del país tampoco se permitirá que en yucatán las manifestaciones se conviertan en lo que pasa en estados como michoacán oaxaca guerrero o la ciudad de méxico donde la gente a su paso causa destrozos y daños en propiedad ajena además de agredir a los cuerpos de seguridad notivision